Castigo severo para Michael Salmerón Silva es lo que pidió a través de videoconferencia con Costa Rica la madre de Jessica Durán Guerra una de las víctimas de la masacre ocurrida el pasado 14 de febrero en Matapalo, Guanacaste Al gobierno de Costa Rica, a las autoridades y al de la hermana república de Nicaragua que yo estoy de acuerdo que se abra una repertura de juicio en contra de ese caballero porque los hechos que los acusan, las pruebas se merece castigo por mi hija, mis yernos y mis nietos en tanto la fiscalía nicaragüense ejerce la acción penal contra Salmerón y le impute el asesinato de cinco miembros de una misma familia en la audiencia inicial celebrada en la Corte Centroamericana de Justicia presentó un instado de medios probatorios con los que demostrará la responsabilidad de Salmerón con el ánimo de vacunar a la niña de seis meses llamó a la puerta y no recibió respuesta se fue a la parte trasera y es ahí cuando se encuentra con nuestro otro testigo Renfres Gerardo Gutiérrez y conversa en que tenía aproximadamente dos días este de no ver a los niños jugar un silencio en la casa de habitación cerrada se sentía un olor un mal olor a pudefacción, a descomposición evidentemente de los cuerpos andaban zopilotos rondando en el lugar y estos llaman a la policía y se presenta nuestro otro testigo Olman López Duarte al lugar de los hechos y es así como se da el descubrimiento tuvieron ellos que entrar la fuerza policial entró por la fuerza a la casa y así se da el descubrimiento o el hallazgo de los cinco cuerpos y de las dos niñas sobrevivientes autoridades judiciales de Costa Rica agradecieron la colaboración de Nicaragua en la persecución penal que señala Salmerón Silva presunto autor de múltiples asesinatos en la audiencia inicial las autoridades costarricenses pidieron mantener a Michael Salmerón en prisión preventiva y remitirlo a juicio en Managua, Nicaragua LS Riva Flores CBB 24 Noticias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!